hoy contamos con la presencia de walquiria esteves y saúl abreu ellos van a hablar de agua del fondo de agua ya que del norte asociación para el desarrollo incorporado por sus siglas conocidas como a pedi vamos a hablar de asunto de vida vamos a dar los buenos días tanto alquiler como a saúl y cuéntenos cómo andan las cosas mucho tiempo hablándose del río ya que del norte muchas expectativas retórica realmente resultados hay en estos momentos buenos días como están realmente podemos decir que estamos caminando en el proceso obtener resultados sostenibles nosotros en tanto en la asociación para el desarrollo que preside el fondo agua ya que del norte estamos trabajando apuntando por contribuir con la seguridad hídrica de la cuenca ya que del norte básicamente con mecanismos aparte de que son novedosos como son los fondos de agua son mecanismos sostenibles en el tiempo de que se trata esto se trata de unir reconectar los usuarios del agua en la cuenca las empresas el sector público el sector privado en una visión común de contribuir con los temas de la seguridad hídrica en ese sentido nosotros en el fondo agua tenemos 20 socios estos 20 socios están comprometidos con aportar recursos tanto de el sector empresarial como dije anteriormente para trabajar los temas de garantizar la cantidad calidad y uso responsable del agua nosotros tenemos lo que es un fideicomiso filantrópico que fue el primer fideicomiso filantrópico creado en la república dominicana y con los intereses de ese fideicomiso más con los los aportes del sector privado y de los usuarios del agua nosotros financiamos a las instituciones que trabajan en la cuenca tanto en la preservación y conservación del agua como en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales tipo humedales para lo que es el saneamiento ambiental y la educación ambiental entonces podemos decir que estamos teniendo resultados visibles ahora mismo nosotros podemos decir que lo que es el tema de saneamiento nosotros hemos construido 19 plantas de tratamiento de aguas residuales que son tecnologías novedosas porque son integrados a la naturaleza y es un saneamiento que se hace en un proceso que no requiere consumo eléctrico nos requiere gran inversión y que apunta a un buen resultado para sanear el agua antes de llegar al yaque en este proyecto nosotros queremos resaltar el apoyo tanto de la fundación popular de la corporación de zona franca de la asociación para el desarrollo de nature conservancy de la comisión presidencial para el ordenamiento y manejo de la cuenca de plan ya que de santiago solidario de corazón y en fin una serie de socios que han apoyado este proyecto que es proyecto replicable en términos de conservación tenemos proyectos de protección de nacientes que posiblemente saúl le comente un poco más el proyecto de restauración de micro cuencas y aquí nosotros también queremos destacar el apoyo de la del ministerio de medio ambiente tanto también de corazón y también ahora mismo terminamos una convocatoria a proyectos de educación ambiental es la tercera convocatoria ya hemos financiado más de 10 proyectos que también tienen resultados visibles donde aquí tenemos a la fundación propagadas que nos apoya el aeropuerto internacional cibao también está involucrado y hay una serie de instituciones o sea que podemos decir que si estamos teniendo resultados que es un trabajo a largo plazo que apunta hacia poder tener recursos disponibles para que las instituciones que tienen años trabajando en la cuenca puedan tener esos recursos y aparte también nosotros desde el inicio hemos contado con el aporte de corazón a través de los usuarios del agua y con este aporte nosotros podemos seguir expandiendo los proyectos de seguridad hídrica es decir que si estamos trabajando en eso el tema agua está caliente en república dominicana la gente no le gusta leer nosotros tenemos un promedio que la gente lee una línea y media es lo que la gente más lee y nos encontramos entonces con conflicto de que yo escuché que frank y edison estaban diciendo que van a privatizar el agua pues resulta que tal vez el proyecto es un proyecto hermoso y se cae porque se genera una presión de cosas que se dio un efecto dominó que yo ni siquiera sabía conocen ustedes que se está buscando que contempla la ley porque a veces abrimos fuego de con la sin 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 ni siquiera saber lo que es y tú dices fue como aquel caso de que cometieron en el inicio de siglos y barrabajo jesucristo le dieron la oportunidad a la gente sin criterio de opinar en una cosa y ahí terminó el señor crucificado saúl o alquíris el tema agua es un tema delicado porque es un tema vida la vida salud todas las civilizaciones siempre se han ubicado y han iniciado cerca de una fuente de agua y de hecho el suministro la fuente de agua siempre ha sido un un elemento estratégico y vemos hasta en la antigüedad que cuando una ciudad quería estar en condiciones de resistir a un sitio construía fuente de agua importante de abastecimiento por consiguiente el tema agua históricamente y en los últimos tiempos es de más sensibilidad porque por toda la vida hemos dado el agua por hecho que siempre vamos a tener algo y hemos visto que eso que no es así que el agua a pesar de tener la misma cantidad de agua en la tierra desde los inicios realmente la disponibilidad de esa agua es cada vez más es casa la distribución geográfica y en el tiempo también provoca estrés o escasez o hasta inexistencia de agua en un momento determinado y por otro lado está la contaminación también que hace más difícil el tema de manejo y provisión de agua y por eso el tema es sensible cada vez que se habla de la intervención del sector privado en el agua se aparece el temor de privatización que no es lo mismo que no es lo mismo hay que ver cómo ha ido este proceso realmente porque en la constitución de 2010 se establece la posibilidad de alianza público privada y eso es muy importante o sea que eso no es un invento de ahora ni una ley sino que en la misma constitución se establece esas posibilidades de cooperación en inversiones de bien público o de otro tipo de interés combinado sector público y sector privado se aprobó recientemente y ayer estaba poniendo en conocimiento el reglamento para la aplicación de la ley de alianza público privada lo cual también es tal vez el marco jurídico por el cual se pueden establecer ese tipo de alianzas y y realmente si vemos las condiciones son bastante restrictivas y ponen el bien común la supervisión en primer orden y por otro lado también está el hecho de que porque se propone este tipo de alianza bueno el estado tiene recursos limitados a nivel financiero y muchas veces técnicos que el sector privado pueden aportar a este proceso de una de mayores inversiones y una mejor gestión pero está el tema para evitar cualquier inquietud de las regulaciones entonces en una de las leyes que se está conociendo también que en el proceso para conocerse en el congreso porque hay dos leyes de agua el agua como recurso la ley de agua como se llama y el agua como servicio que es el agua agua potable y saneamiento en que es en esa sobre todo que se establece la posibilidad de que corporaciones privadas o mixtas intervengan en el proceso de suministrar agua a la población ahora en la ley general de agua la ley agua recurso también está la posibilidad de lo que se llama los derechos de explotación de agua que una persona pueda solicitar verdad el uso del agua se le otorga un derecho de explotación del agua para los fines que que se establezca verdad entonces yo creo que hay un celo muchas veces sobre sobredimensionado de que se pueda dar un proceso de privatización del agua que implique una limitación de suministro de agua a la población y que eso ocasiones perjuicio a la población porque porque hay una salvaguarda muy importante en todo este proceso también que es que la misma constitución establece el consumo humano como uso prioritario del agua o sea cualquier uso podría restringirse menos el consumo humano es un bien común común ahora eso no implica que no tenga un costo porque ese otro tema que a veces las personas piensan que el agua viene de la llave que el agua está en una tubería y que solamente tienen que abrir la llave para que haya agua no no el agua tiene un ciclo hidrológico que implica que se tienen que generar lluvia y evaporación verdad en los océanos que esa agua cae que cae en las montañas que se almacena que se lleva un reservorio que se procesa según tratamiento y luego se lleva hacia las casas no tiene un costo y alguien tiene que pagar también ese costo o se paga mediante impuestos generales que todo el mundo pague y el servicio se subsidia o se le cobra al consumidor del agua que pague por el costo de tener esa agua en su casa porque no es lo mismo que usted vaya al río y busque el agua y se lleva a su casa verdad esa agua pasó por un proceso detrás de conducción de tratamiento y luego que se usa como agua servida hay que tratarla nuevamente con el saneamiento para que vuelva los cursos de agua y todo eso tiene un costo ya bastante alto y alguien tiene que pagar por eso entonces como sociedad podemos decir bueno vamos a darle el agua a un costo muy bajito y todo pagamos con impuestos todo ese proceso de generación procesamiento conducción y tratamiento del agua o el usuario va a pagar ese costo mejoraría eso saúl y igual que tal vez la calidad del agua porque por ejemplo tú vas a cualquier estado donde no se no se toma el agua pero tú vas por ejemplo a nueva york y la gente se toma el agua de la llave te abre si es en invierno te abre la llave el grifo y te da toma un vaso de agua y tú como que dice y esta agua pero de la llave agua con una calidad que se puede consumir si vemos muchas ciudades en el mundo que hay agua de suficiente calidad para tomarse directamente del grifo ahora eso tiene un costo y una restricción por ejemplo en esas ciudades usted no va a ver gente mojando la grama acá todos los días pero no va a ver lavando un vehículo pero va llenando una piscina cada rato o sea y tiene prohibido en cierta época del año llenar una piscina o llenar una piscina usted la llena una vez al año por eso le cuesta 200 300 500 dólares llenar la piscina de agua pues tiene un costo entonces queremos llegar a ese punto y ojalá que podamos llegar y allá se contemplan incluso hasta penalidades aquí no está establecido tengo entendido exactamente entonces es lo que yo digo es que si el agua lo queremos como un bien público que no se pague entonces todos tenemos que pagar verdad el costo del agua porque tiene un costo y ahora mismo para restaurar las cuencas para que sigan siendo esa fuente principal del agua el costo es elevadísimo ahora mismo y alguien tiene que poner ese dinero obviamente y bueno pues vamos a brindarle una taza para que entonces igual que tiene agua pero mira exactamente que a veces creemos gracias que solamente el consumo nuestro del agua es cuando tomamos el agua directo cuando nos bañamos cuando cerramos la ducha pero todo tiene agua este café tiene agua esta taza para hacerlo tiene agua esa computadora todas esas cámaras todo tiene agua porque para hacer se tiene que pasar por un proceso en el que los fabricantes usan agua entonces es muy importante esto que estamos haciendo hoy lo que ustedes están haciendo en el interés de que se hable de agua porque a veces dejamos la ley en manos de de las autoridades y nosotros con como consumidores tenemos que estar consciente de cuál es nuestra huella de agua y en y en base a eso tener más cuidado en el consumo puede no solamente del agua per se sino de todo de la ropa de los zapatos entonces cada vez que tengo un clóset lleno de ropa tengo que ver que ahí hay mucha huella de agua entonces es importante ese ese conectarlo de que somos agua y que necesitamos el agua para vivir y que por ende nosotros cada uno tenemos un compromiso de usarla de una manera sostenible con tal muerte se come un trozo de carne y en ese trocito de carne se gastó más de mil litros de agua para producir ese trocito de carne por ejemplo esa es igual que la leche también y yo tengo un amigo que se toma el ron como agua también cuando regresemos vamos a retornar entonces al río ya que nosotros cuando escuchamos porque esto es un asunto ya que lo traemos desde el inicio del mundo por aquel por aquel enunciado decir que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico y cuando nos hablan de relación público-privada se nos disparan las alarmas porque pensamos bien los empresarios que lo quieren todo y nos van a poner a pagar vamos a leer vamos a leer a ver qué es lo que nos están ofertando porque a veces las cosas cambian para mejor ustedes se imaginan nosotros y que con la energía eléctrica supliéndolo el estado ya lo saben a esta altura de juego publicidad y ya volvemos con igual que iris y saúl que son de la cuenca agua de apedi con ellos estaremos hablando de este tema importante y llevando información para que si vamos a luchar por algo sea por algo correcto y no llevemos la lucha por la parte equivocada tratando este tema de la nueva ley de la publicidad y ya volvemos en estos tiempos delicados te has tenido que adaptar apropos holtas Gracias. 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 consciente y partícipe del proceso, por ejemplo, con otro tema que hablaba un poquito anteriormente del tema del agua, de la ley de agua y esas cosas, nosotros estamos pidiendo que el proyecto de ley de agua que ha sido aprobado por una de las cámaras, se paralice ahí, se vuelva otra vez a revisión, ¿por qué? Porque tiene muchos vacíos y contradicciones, inclusive contradicciones con leyes, y un elemento importante que estamos pidiendo, que ese proyecto de ley se someta a vistas públicas territoriales, que la gente participe, sepa de qué se trata, de tratos de proceso y se llenen las lagunas que tiene, porque tiene un texto que parece que redactado desde 30, 40 años atrás, donde no contempla el derecho humano al agua, por ejemplo, que es un derecho que tiene que estar explícito en la ley, para que se tome en cuenta en todo el proceso de aplicación de la ley, pero también lleve el mensaje a la población de que eso es lo más importante, por ejemplo. Parece que no le es suficiente a los legisladores. En vez de descentralizar, como es la tendencia que buscamos, centraliza mucho poder en un órgano, que va a estar decidido por el índice, que se convierte en un superministerio, donde el director tiene tanta autoridad para tomar decisiones, que es hasta peligroso. Sí, sí. Y es un órgano usuario, operador y regulador al mismo tiempo, en violación a la ley de función pública. O sea, eso es para decir solamente, y no contempla el aspecto fundamental de la gestión integral del agua, y de la conservación de la cuenca para que haya agua, por ejemplo. Solamente el uso. Solamente el uso de ese recurso, entonces, no es la ley que queremos y que necesitamos. Entonces, esa ley, si se aprueba así, va a ser un dolor de cabeza y va a crear más problemas que realmente lo que tiene. Es el problema del copy-pay, igual que la ley de tránsito y las líneas electorales que tenemos. Y que se revise. Una comisión la revisó y se pusieron sugerencias, pero no se contemplaron en el proyecto que llegó al Congreso. Entonces, tenemos que trabajar un proceso más transparente y participativo, que educa en el proceso de la población y la población se involucra. Y tiene entonces la capacidad de asumir también el costo, a veces, del dinero que implica hacer la inversión, con los impuestos o el pago de servicios, pero también asumir la responsabilidad de las incomodidades, como decía, que tiene que hacer una planta de tratamiento. Tú vas a saber que tu calle va a ser abierta y va a durar quizás hasta varios meses sin poder hasta entrar a tu casa con tu vehículo, porque la calle va a estar abierta. O no va a poder transitar por ella, o el polvo que se genera, el caos de tránsito y todas esas cosas. Entonces, la población tiene que conocer más de qué se trata el agua. Que el agua es un recurso que nos llega a la naturaleza, pero hay que captarlo, hay que tratarlo, hay que procesarlo. Eso tiene un costo, hay que conservar su generación, hay que conservar la cuenca, ¿verdad? Y hay que pagar por el servicio. Si la población entiende eso y lo exige y participa, entonces es más fácil la decisión política de hacer las inversiones que hacen falta para la conservación. y el procesamiento, tratamiento de las aguas, tanto en el consumo y luego de ser vivas. Eso no debe haber prisa a los legisladores que se tomen su tiempo, porque ya de leyes funcionales está como bueno. Y estamos hablando de algo tan vital como el agua. No podemos cocinar eso, vamos a escuchar. Ahí está el fracaso de la ley electoral, el fracaso de la ley de partidos, el fracaso de la ley de tránsito y muchísimas leyes que hemos empezado a hacer empaste ahí de cosas y creamos porquerías infusionales. Entonces vamos a tomar el tiempo para escuchar a los expertos. Vamos a hacer una buena ley de agua, que al final nadie está de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora. Publicidad y volvemos. Entonces ya con la parte final del programa con Guadiris y Saúl, que son de Apedi y hoy están específicamente hablando, no del desarrollo de manera general, sino estamos concentrados en el tema agua, cuenca, ley y todo esto. Publicidad y ya volvemos. Saúl. Gracias. 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 Gualquiria Esteves y Saúl Abreu están con nosotros. Estamos hablando de agua. Ellos son del fondo del agua, ya que del norte. Siempre en este tipo de conversación el tiempo no es suficiente para agotar todos los temas que uno quisiera abordar. Nos quedan ocho minutos. Vamos a ver si podemos hacer una exposición en estos minutos, Saúl Guadiria, de qué realmente han venido ustedes haciendo, qué hace falta para que tengamos un yaque como todos pretendemos, que sea realmente el río que nos baña a los santiagueros y todos aquellos que habitan en la línea noroeste de la República Dominicana. Bueno, habla de las complejidades de la cuenca, para ver cómo podemos contribuir entonces a buscar soluciones. La cuenca de la calle del norte se considera más importante por el espacio que ocupa en la República Dominicana, el trayecto de casi 300 kilómetros, son 296 kilómetros, pero abarca seis provincias y 37 municipios. Otros ríos no tienen ese trayecto tan grande interviniendo en diferentes ciudades. Eso hace que el yaque de la norte sea un tema mucho más complejo, mucho más complicado, y la contaminación que sea en diferentes trayectos y de diferente naturaleza. Son más de 7 mil kilómetros, ¿verdad? 7 mil 43 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca. Entonces, el trabajo es lograr que todos los actores que intervienen en todo ese espacio y trayecto ponernos de acuerdo en las acciones que hay que hacer, y en eso quizás es el logo más importante que se ha tenido hasta ahora, porque hay ya un diagnóstico de toda la cuenca, hay involucramiento de los actores, a lo que falta ahora es las acciones que se empiezan a ejecutar en las magnitudes, porque como Alquira mencionaba, muchas cosas están haciendo que son muy importantes y son demostrativas, pero se requieren acciones de mayor magnitud, ¿verdad?, de mayores inversiones y participación para que se tenga un impacto mucho más visible y mucho más permanente. La restauración de la cuenca desde los nacimientos es respeto a las áreas protegidas de los parques nacionales, que si esa área protegida implica que no debe haber intervención humana, que eso se respete. Regular la ganadería de montaña, y eso tiene obviamente mucha implicación y un costo económico, social y político enfrentar eso, pero ahora mismo el dolor de cabeza principal que tenemos en nuestras cuencas altas es la ganadería de montaña, muy ineficiente, por cierto, además de agricultura que se está dando y la parte urbanística. Evitar las contradicciones que hay entre los diferentes estamentos del Estado, que mientras uno está tratando de controlar, otro está incentivando inversiones que van en contradicción con esos objetivos, financiando inclusive proyectos de ganadería o de agricultura, en áreas donde debería estar prohibido eso, por ejemplo. Y luego las ciudades, que las alcaldías no tienen la capacidad para hacer esas inversiones tan grandes en obra de infraestructura de saneamiento y conservación, eso tiene que ser necesariamente inversión de carácter nacional, ¿verdad? Y así en cada trayecto la agricultura. El principal consumidor del agua que tenemos es la agricultura, cerca de un 80% del agua de nuestra cuenca es para agricultura, pero tenemos una ineficiencia del agua, apenas aprovechamos cerca del 20% de esa agua, el efecto se pierde. Entonces hay que hacer una inversión importante en mejorar la eficiencia en el uso del agua. Y no tenemos tampoco suficiente almacenamiento, hay que construir más almacenamiento del agua. Pero el principal almacenamiento es la cuenca misma, es la infraestructura natural, que ahí Gualquiria es más experta, ¿verdad?, que en lo que es la infraestructura natural para conservar la cuenca. Ahí tenemos que hacer una inversión muy importante y de muy largo plazo. Gualquiria, antes que tú entres, porque tú eres que vas a cerrar el programa, tenemos y hemos visto en el gobierno que el nuevo gobierno se ha centrado mucho en el tema de duplicidad de funciones. El presidente Danilo Medina emitió un decreto creando una institución. ¿Qué relación tienen ustedes con esa institución que se creó por decreto para trabajar? La comisión presidencial. Exacto. Para el ordenamiento. Exacto. Este es un tema que está... Antes que Gualquiria hable del apoyo que está dando a P10 miembros de esa comisión, tanto en general como en la comisión ejecutiva también. O sea, que somos parte de actores que estamos integrados en ella y hemos estado trabajando. Y fue creada por decreto y fue un buen avance. Y se logró mucho. Porque se logró articular los actores y se logró tener estudios definidos y concretos y hasta división de funciones de cómo vamos a trabajar. Ahora vamos a esperar cómo seguimos ahí. Sí, pero yo quiero apuntar que entre los desafíos que tenemos, sí necesitamos contar con legislación fuerte. Tener una ley de agua, pero que esta ley responda a lo que es la seguridad hídrica, la gestión integral del recurso agua. Entonces, sí vamos a estar enfocados en eso. Es un mandato de la Junta Directiva del Fondo Agua y de APERI enfocarnos en contar con esa legislación. Pero también en contar con que se involucre la ciudadanía y sobre todo el sector educación. Ahora con la ley de educación ambiental también es un gran avance, pero necesitamos que las escuelas, los colegios, la población en general se involucre y realmente se conecte con el agua y con su uso responsable, que es lo que podemos manejar. Y garantizar realmente que podamos hacer fiscalización. No solamente tener la ley y hacer el uso responsable, sino los régimes de consecuencia. No dejar que el país ande, que cada quien pueda hacer lo que desea hacer, sino que todo esté regularizado. Y en eso estamos trabajando. Gracias a usted. ¿O adquirir la profesión? Yo soy de desarrollo organizacional, administración. ¿Cómo manejas ese tema de cuentas tan fluidez? Y ahí se rompe la teoría de que las rubias son brutas. Porque una mujer joven, bella e inteligente, como Valkiria Esteves. Gracias a ella, gracias a Saúl por haber estado con nosotros conversando con un tema y que llevó luz en medio de tanta confusión que se ha generado con este tema del agua, porque a veces se nos disparan las alarmas a destiempo, sin conocer las cosas. Así que bueno. Si dice eso en Estados Unidos, ¿cómo está eso? Sí, eso es un acoso. No, y te esperan allá afuera. Eso en otro país sería un acoso el resaltar la belleza de una mujer. Gracias a Saúl, gracias a Valkiria, a ustedes, como siempre, las gracias. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja detrás de escena para que ustedes reciban el mejor de los programas que se producen en este país. Por eso somos los número uno. Diario 55, el próximo lunes a las 7. Aquí nos vemos otra vez. Feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal!